hello hello soy padre adam hello hello llegando y compartiendo llegando y saludando aquí estoy yo con mi hermano y mi abuelita miren mi abuelita toda una reina tengo este que se sube para arriba miren ustedes, ok, wiesz to zrób, żeby pokazać jak to miren lo que tenemos, toda una reina, no to musisz o tak do, do, do tyłu o, mi hermano les va enseñar a ustedes okej mirren, wow watahat o, OW dzięki sejvósia y ahora podарыz babci to ale nie no, bo to pokazujemy jak to jest babciu Brazнь sej, voy a working y dos un tan miren toda una reina que tal miren todo lo que le hemos comprado tiene pizza porque le gusta la pizza dobra ta pizza dobra tiene su pizza y tu co jeszcze probaba babciu dobra le encanta la pizza ok quienes van a venir para conocerla el viernes este viernes 18 de noviembre a las 6 pm tengo misa de sanación y liberación y el sábado 19 de noviembre a las 4 pm vengan todos y el domingo 20 de noviembre tengo 5 misas a las 9 de la mañana en español 11 y media en inglés 1 y media en español 3 y media en español 5 y media en español vengan todos a las vegas 3844 medos lane no miados lane sino medos lane en las vegas vengan todos vengan legnares el de la 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 ¿Por qué huevos tú cabachen? lo hago no. Aquí duerme. ¿Cómo te duerme? ¿Cómo te duerme? Muy bien. ¿Ciepate? Ciepate. Aquí duerme, ¿qué tal? Aquí duerme. Está comiendo su pizza También le compramos otras cosas Para consentirla Es muy bueno, tienes que probar. A tu tienes pierogas. No, está bien. Todo lo jemos, pero luego. ¿Qué tal? Y mi hermano va probar el tamal. Le encantan los tamales. A mi hermano. Le encantan los tamales. Mmm. ¿Dónde está el hot sauce? También tenemos el hot sauce. ¿Dónde está el hot sauce? No. Estos son tamales super especiales. Que alguien hizo ayer en la iglesia. Wow. Tamales. ¿Dónde está el hot sauce? Oh, sí. ¿Dónde está el hot sauce? ¿Dónde está el hot sauce? Aquí, gracias a Martita. A Marta. Y a Rami. Por los hot sauces. Las salsas. ¿Hm? ¿Te gusta la salsa? Sí. ¿Te gusta la salsa? Le gusta que le pique. ¿Bab, tú te lo vís ostre? No. A mi abuelita no le gusta que le pique. Que le arde, dice. Dice que le arde. No quiere que le arda. O sea, no. La boca. La boca. Yo sé que ustedes están pensando de otra cosa. Compartan todos, compartan. Llegando y compartiendo. Y sigan mi único canal del YouTube. FR Adam Cotas Videos. Donde hay muchos videos que no van a encontrar ustedes en el Facebook. Suscríbanse ahorita mismo. Vayan y suscríbanse. Suscríbanse todos. A mi único canal del YouTube. FR Adam Cotas Videos. Y pónganle likes. Likes y corazones. Y compartan todos este video. Llegando y compartiendo. Y si quieren chistes, caras de reír, caras de reír. Todos. Y llegando y compartiendo. Anímenme ustedes. Porque cuando no compartan, eso me desanima. ¿Qué tal el tamal? Muy bien. Delicious. Mucho gusto. ¿Mucho gusto? Sí. ¿Qué tal mi hermano? ¿Qué opinan de él? Comenten todos. Comenten. 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 Mi abuelita me encanta todo. Empecé todo mi abuelita. ¿T Vegeta probó? ¿Ten tamal? ¿Tú te probó? ¿Tú te temal? No. ¿Cú te probó? No, no. Sé porque no me puedo no, ni nada. No puedo. ¿Tá te has usado? Tá parte. Później. No, no es fácil. Oh, que no quiere, no quiere, no quiere porque está, está picoso ya. Oh, que tiene jalapeños ya adentro, el tamal. Tamales. Vamos a tener, vamos a tener nosotros muchos tamales para el día 12 de diciembre. Ya planeen todos ustedes venir desde el sábado 10 de diciembre, domingo 11 de diciembre y lunes 12 de diciembre para festejar a la Virgen de Guadalupe. Aquí conmigo, con mi mamá, con mi abuelita en Las Vegas, en la Iglesia de la Divina Misericordia 3844 Meadows Lane. No meados lane, Meadows Lane, 3844 Meadows Lane. Vengan todos, vengan, planeen ustedes, planeen venir. Vengan todos, vengan. Aquí está mi abuelita comiendo mi hermano. ¿Ustedes ustedes tienen tamal? Ah, no, 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 no. Y mi mamá, como siempre, Está haciéndole un café a la abuelita. Este es su café. Ah, mi hermano sí va a comer otro tamal. Lo bueno es que los tamales no engordan, ¿verdad? Los tamales no engordan. Oh, y ten modelo negro, ¿sí? Oh, tampoco así en ten modelo negro. Mi hermano les quiere enseñar otra cosa que le gusta. Ya, me gusta. Le gusta, le gustan las negras a mi hermano. Le gustan las negras. Entonces, yo te quiero. Ay, todo un profesional para destapar a las chelas, ¿no? Está bien buena la negra. La crema de la cerveza. Wow. Órale, pues, salud. ¿Quién le está saludando? Salud todos. Salud, salud. Le gustan las negras a mi hermano. Y también las prietas, me imagino. Ay, lo bueno es que no entienden todo lo que yo digo. Y aquí él se está calentando su tamal. Miren ustedes, esta es cerveza polaca. Que alguien nos regaló. En Polonia es mala suerte tomar cerveza sin vodka. Que en Polonia es malas suerte tomar cerveza sin vodka. Que en Polonia es... Niedobre... Es... Bad luck. How do you say bad luck in Polish? Zły... Nieszczęście. No, 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 no... Es... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y es mala suerte tomar una cerveza sin un trago de vodka. Y ustedes saben que la vodka viene de Polonia? ahí tiene su tamal wow oh sí, sí ahí tiene su tamal tiene su cerveza y tiene su café ahí está gastando su inglés mi abuelita entonces coffee ella me dijo aquí me dice aquí toman café pero lo llaman coffee y luego dijo aquí toman té pero le dicen ti que te mówiła que tú te pijón café pero le pijón nato coffee y pijón co jeszcze en polaco es herbata ¿quiénes van a venir para el 12 de diciembre para conocer a mi abuelita y a mi mamá desde el 10 de diciembre 11 de diciembre, 12 de diciembre tres días para festejar a la Virgen de Guadalupe vamos a tener tamales tamales, vamos a tener tamales vengan todos va a haber tamales miren como está disfrutando mi hermano lo más bello de la cocina mexicana los tamales ¿tú lubís jedzenie mexicanos? sí ¿tú lubís? ¿tú lubís? me gusta la comida mexicana me encanta la comida mexicana tamales, tacos burritos, tortas, fajitas panchitas, panchitas panchitas, no que también le gustan las panchitas él piensa que es una comida pero panchita es un nombre le gustan, ya ven no hay como también mujeres mexicanas ¿verdad? panchitas 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 ¿dobres te tamales? mhm 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 ¡Guau! ¿Eso tam środku es pocas? ¡Cero! ¡Oh! Está relleno. ¿Dobre? ¡Dobre! ¡Mmm! Que está bien. Dobre significa bueno. Dobre. ¡Gasten su polaco ustedes! ¡Gasten su polaco! ¿Y por qué no han compartido este video? Tienen que compartir llegando y compartiendo. ¡Hello, hello! ¡Hello, hello! Llegando y compartiendo. Llegando y saludando. Y comenten todos. Comenten. ¿Qué opinan de todo esto? Comenten ustedes. Comenten. Tienen que comentar. Si están conectados, eso significa que tienen que comentar. No están comentando para nada ustedes. Quiero corazones. Quiero que ustedes estén compartiendo y comentando todos. ¿Qué tal? ¿Quiénes van a venir para comer tamales el día 10, 11 y 12 de diciembre? ¡Y a conocer a mi abuelita! ¡A conocer a mi mamá! ¡Ay! Aquí están todos mis regalos. ¡Guau! Aquí están todos los regalos. ¿Quieren que abremos nosotros los regalos? ¡Ok! Bueno. Voy a pedir... ¿No hay algo que le gusta a la abuelita? ¡Babuela, por supuesto, no hay algo que te ayuden a abrir los regalos! ¡Guau! ¡Eso me encanta! ¡Esta es mamá. ¡To mamá! ¡O mamá te pomoże! ¡I puedes ir con estos prezentos! ¡No! ¡No! ¡Mia abuelita me va ayudar a abrir mis regalos! ¡Guau! Que tiene muchos regalos, sí. Ok, vamos a abrir los regalos, quédense ustedes, quédense, compartan, compartan, compartan y vengan este viernes a la misa de sanación y liberación a las 6 pm. Ya está mi mamá. Salud, powiedz. Salud. Que les vamos a enseñar los regalos. Miren todos los regalos que la gente dio. Guau, qué bonitas. Qué bonitas. Se están cayendo para abajo. Miren, son unas, ¿cómo se llaman estos en español? Comenten ustedes, comenten todos, comenten y compartan, compartan, todos, llegando y compartiendo. Si me quieren dar un regalo para mi cumpleaños, tienen que compartir, compartir, compartir todos y comentar y comentar, comentar todos, llegando y comentando. No están comentando para nada ustedes. ¿Por qué no comenten? ¿Por qué no comenten? Tienen que comentar, absolutamente todos, comentando y corazones, corazones y likes. Y todos siguen mi página oficial del Facebook, Adam Kotas con la flechita azul y 2.9 millones de seguidores. Ahorita mismo, ahorita mismo. Y se suscriban a mi único canal oficial del YouTube, FR Adam Kotas videos. Hay muchos videos allá que no hay en Facebook. Suscríbanse. Otras, abuelos, abuelos a ver. ¿Alguien compró una playera? Wow. Pienso. Ay qué bonita. No. Qué size es? Ok, es. Es una serie que vamos a ver. No, to pokaz mu, es. Es. Pienso. No. 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 No, no. Pocaz mu, puede estar en mi hermano. No, no se veja. ¿Ustedes creen que queda? ¿La franja? ¿Que le va quedar a mi hermano? ¡Esto! ¿Como es para... ¿Nas a ti? Dice que no, que no le va quedar. ¿Ustedes creen que ocupa un extra-large? No. ¿Quieres que comprarme algo para un extra-large? ¿Que dicen? No, lo dice. Si quieres comprar algo para mí, tiene que ser extra larga. Y Abin, él también tiene un sentido de humor. Wow, ok, ¿qué más? Ok. Oh, wow. Oh, esta es... This is Mawa. Mawa, Mawa. Ok, wow. ¿Y luego qué es esto? Oh, eso es para mí. Ok, esto sí quiere mi hermano. Todo el mundo hay. Esto sí le va... ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Vodka? ¿Qué es? Tequila. Oh, ¿está buena esta o rascuache? Comenten ustedes, ¿es buena esta? Nunca la he probado. Nunca la he probado yo. ¿Es buena o es rascuache esta? Comenten todos, comenten. Y compartan, y compartan, compartan. Compartan, compartan y comenten. ¿Qué opinan de esta tequila ustedes? ¿Es buena? ¿Todo bra? Creo que sí. No sabemos nosotros si esta es buena o no. ¿Es rascuache o es buena? Comenten ustedes, comenten todos, comenten y compartan. ¡Guau! No. Ay, qué bonito dibujo. Y los pistachios. Pero... ¿Ale, tenemos ya estos pistachios? No, no, no. No. Muchísimas gracias, Marcio. No, no. No, no. Le dije, tú no puedes comer estos porque se te van a caer los dientes. No. 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 Pobrecita. Ella tiene placas. Ya no puede comer no pistachios. Cuiden ustedes su dentadura. Cuando mi abuelita vivía en Polonia. Babciu, ya me dijo, que tú, cuando vivías en Polonia, 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 cuando vivías en Polonia. No. 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 Uno le dijo, para que muchas gracias. En... En polaco Nelly escribió. Wow. Gracias, Nelly. Qué bonita. Muchas gracias. El dentista comunista le dijo a mi abuelita, pa, qué vamos nosotros a curarte los dientes? Vamos mejor a sacártelos y te voy a poner nuevos. Wow. Esta sí está muy bonita. Y esta creo que le queda a mi hermano. Wow. No te da bende, Nacifka. No. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ahí pide extra large. Pocás. No hay nada. no, 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 no. esa si le queda a mi hermano. Croj, vstañ. zobac. esa si le queda, no? ¿On jartuje, Serano? No, no jartuję. M, medium. Popatrz. No... eso lo va a motivar para que adelgace. que deje de tener una panza. ¿No, no, no tiene la panza? No, esa no. No. Diccionario Escolar Plus, para mí. Uh, estos son los que se quejan de mi vernáculo en español. Me imagino que es gente que se queja de mi vernáculo, que lo tengo bien limitado. Hay gente que dice que soy un padre naco y me quieren enseñar español de la Real Academia Española. Dicen que soy un padre naco. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Comenten todos. Comenten. ¿Soy naco? ¿Soy un sacerdote naco? Muchas felicidades de parte de Carlos Núñez Suárez. Wow, de Guadalajara. Ah, qué bonito. ¿Qué es esto? Va a ser una campana, me imagino. ¿O qué opinan ustedes? Aprocualmente, creo que soy un poco más. No, no tengo que Advisory. No, no, no. Tu bieres, babciu, algo innego. Tak, lo hago ahora. Wow. No, 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 no. en tu chichi holder, ok, escóndelos, encontrado, no es robado, wow, muchas gracias, felicidades, la abuelita, ya se escondió, ya se embolsó, pero normalmente se lo pone en su chichi holder, oh, vino, wow, muchas gracias, mmm, porque el que vino y no toma vino, pues entonces a qué tingados vino, el que vino y no toma vino, pues entonces a qué tingados vino, wow, una cartera, ok, mi hermano ocupa una cartera, es para él, ok, yo ya les dije muchas veces que yo no ocupo nada, si me dan cosas, los voy a regalar, porque yo no ocupo nada, yo los ocupo a ustedes, no me traigan regalos, yo los quiero a ustedes, ustedes son mi regalo, no las cosas, ya tengo suficientes cosas, tengo mi familia conmigo, qué más ocupo yo, los perfumes sí ocupo, pero este es para mujeres, wow, entonces alguien les compró un perfume para mi abuelita, porque noela apacuso, uno para, uno para, uno para mi mamá y otro, otro, otro para mi mamá, no, jak nie, to oni tutaj wszyscy oglądają, musimy spróbować, no mi hermano le voy a dar, ok, wow, ok, wow, dejame, ot cultivarlo, aquí estoy yo, esto es para mujeres, vamos a ver. sí, ya ha, ya, ya ha, ya ha, ya ha, ya ha, ya ha. que bonito, ¿Vas beasts fulde años pap aquí? sí, exactamente. A ver... No, 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 po ocios, no. Wow, ale ładny, powiedz. Pienknie pachnie. O, jak to. Teraz ładnie. Oj, ya está oliendo bien. Pachniesz, babcia, jak... Jak... No, powiedz, bo ty zawsze to mówiste. Queen Elizabeth. Mi abuelita les quiere decir como huele. No, powiedz im wszystkim, powiedz. No, Elizabeth. No, no, me has podido. Podido, porque ya lo has podido. Yo no sé qué. No, como la vieja. La vieja. Mi abuelita dice que huele como una vieja... Una vieja... Una vieja... Una vieja cualquiera. Que se perfuman mucho. Le dije, diles, diles, ¿no? Ese es un chiste. Que cuando las mujeres andan bien perfumadas así... Es un chiste polaco. Compartan todos ustedes. ¿Y quiénes van a venir para el 12 de diciembre? Para conocer a mi abuelita y a mi mamá. Desde el 10 de diciembre, 11 de diciembre, 12 de diciembre. Vengan todos ustedes. Entonces, sábado, 10 de diciembre. Domingo, 11 de diciembre. Lunes, 12 de diciembre. Todos en Las Vegas. Todos, todos. Vengan para festejar a la Virgen de Guadalupe. Y a conocer a mi abuelita y a mi mamá. Wow. Philip and Trisha. ¿Qué dice? Don. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por las tarjetas. A todos, a todos. ¿Y por qué no han compartido ustedes? Eso me desanima. Yo veo cuánta gente ha compartido. Llegando y compartiendo todos. Llegando y compartiendo. ¿Qué es esto? Wow. Esto es para el árbol de la Navidad. Wow. So beautiful. Wow. Patzelvec. Wow. Wow. Es una bola para el árbol de la Navidad. Wow. Eso es bien. Wow. Wow. Comentando todos. Comentando, comentando y compartiendo. Mi abuelita ya huele bien. Bien rico. Por el perfume que le trajeron. ¿Quién va a venir a oler a mi abuelita? ¿Quién va a venir a oler a mi abuelita? ¿Quién va a venir a olerla? ¿Quién quiere venir a oler a mi abuelita? ¿Quién va a venir a oler a mi abuelita? Yo sé que ustedes quieren venir a olerla. A cómo huele de bonito. ¿Quién va a venir a olerla? Esto es para matar moscas. Ella va a andar matando moscas. Y vino, mami. Y más vino. Y más vino, más vino. Y compartiendo todos. Y compartiendo. Y se suscriban a mi único canal del YouTube. FR Adam Cotas Videos. Suscríbanse todos. Suscríbanse ahorita mismo. Y compartan todos. Compartan. Hoy es 16 de noviembre. Y sigan mi única página oficial del Facebook. ¡Oh! Mmm. ¡Guau! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Tarjetas! Adrián, Adriancito Aquí está tu tarjeta, mi amor Él es el niño que siempre me da su bendición Voy a leer tu tarjeta Le dije a tu mami, Adriana y a Rigoberto Les dije que voy a leer yo la tarjeta de Adrián Celebramos con la gracia de Dios su cumpleaños Le damos gracias a Dios por vernos mandado un padre como usted tan padre A toda madre Para nuestra comunidad Gracias por recibirnos siempre con alegría y amor Dios lo conceda muchos años más Gracias Adriana y Rigoberto Besos para ustedes y besos para todos Wow, muchas, muchas gracias Muchas gracias Él estaba triste que yo no abrí su tarjeta con él ayer Pero aquí estoy abriéndola Wow, otra tarjeta Es un pecado ¿Qué? ¿Qué es un pecado? Tirarse un pedo para muchos Verse tan bien como te ves tú Año tras año, feliz cumpleaños ¡Wow! Padre Adam Dios lo bendiga por traernos mensajes de esperanza y amor Con fe a la verdad absoluta del creador Sin miedos ni manipulaciones Solo el más puro amor que emana desde lo más profundo del interior de mente Cuerpo, corazón, alma, fe y espíritu Con su guía sentimos la energía de Dios y el universo Me hace ser mejor Guillermina Saria y Eliazar Cárdenas Mucho amor Gracias Muchas gracias Qué bonito Qué bonito Genial ¿Cuál? Otro No, entonces escuva se papá Y el rey ¿Se ve? Sí No, es el rey Escúa papá Miren ¿Qué? Ay, qué bonito. ¿De quién es esta tarjeta? La abuelita se embolsó el dinero, obviamente. ¿La vieron? ¿De quién es esto? No, no... Uh, miren, le salió más. No ha de todo visto nocias, jovay bab, chunido que chen. ¿Qué opinan de esto? Se lo puso en su chichiholder. Ay, se lo puso en su chichiholder. Se está embolsando todo. Que tu año entero sea una fiesta sin fin. Feliz cumpleaños. Wow, qué bonitos. Esta la puedo reusar porque no han escrito adentro. Qué bien. Esta la voy a reusar porque no escribieron adentro. Yo reuso todo. Baila, canta, come pastel. No, sí, para verme como Vilma. Padre Adam, muchas felicidades que Dios y la Virgen lo sigan llevando de salud y sabiduría. La familia apresa. Wow, este sí le va a quedar a mi hermano. Esta camisa sí le va a quedar. Comenten ustedes, comenten y compartan. ¿Qué opinan de todo esto? Que la abuelita se puso todo el dinero en su chichiholder. Muy bien. Muy bien. Este sí le va a quedar. Muy bien. Muy bien. A ya no pusieron nada dice ella. Feliz cumpleaños de Guillermina Serna. Ah, qué bonito. Muchas gracias. Sí. Y otra carta, Adam. Sí. 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 No, at often shetam. Tenemos más regalos. Más regalos. ¿Por qué no han compartido ustedes? Eso me desanima. Como que no les importa a ustedes que estoy compartiendo estos momentos con ustedes. ¿Por qué no han compartido? ¿Qué les pasa? No sean cachos. Compartan todos. Compartan. Llegando y compartiendo. Y comentando todos. Y corazones. Y likes. Y todo. Y todos suscribiéndose a mi único canal del YouTube, fr adam cotas videos vayan al youtube ahí hay muchos videos la misa de ayer no está en facebook está solamente en youtube a propósito para enseñarles que tienen ustedes que suscribirse al youtube fr adam cotas videos si no se suscriban eso me dicen ustedes que les vale que yo les hago estos videos suscríbanse a mi único canal del youtube fr adam cotas videos y compartan y compartan llegando y compartiendo esto es para la abuelita esto es la babci no pisao también esto es para ella para que no le dé frío wow no, esto es el otro de la mamá uno para mi mamá y otro para la abuelita mmm no no jednakowe very nice bien wow gracias 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 mucho gracias 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 muchas gracias gracias Make diMe too maná a tu Have 2 1 a 1 2 1 1 1 2 2 2 Todavía están sus patas hinchadas del viaje. Si no le llevan... Cuidense ustedes a sus viejitos. No los pongan ustedes en los asilos. Como lo hacen aquí en Estados Unidos. No, 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 no. Para la abuelita, para la abuelita. Para la abuelita, para la abuelita, para la abuelita. O, gel. O, to jest gel. Gel do włosów. Tak, gel. Aha, jest też gel. Ale przymierzy te kapcie. Jak kupiła, no to nic przymierzy. Tak, tak. Ale nie no, przejdź się w te kapcie. Mamo, weź. Dobrze. Jest dobrze. Tylko to trzeba odpiąć. Wow. O tam są, jak piękne. Jaki jest. O co jest? 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 A te mają tu w środku? O co nie było nic, bo nie czułam. Cuidado a ustedes a sus viejitos. Es ok. Me voy a ir. No voy a ir a este modelo. Wow. Qué hermosa la capa, y qué hermosa. ¿Qué tal la abuelita? ¿Les gusta? Le encantan sus pantuflas. Gracias. Gracias. Pues gracias. 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 Por las pantuflas. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de sus pantuflas? Corazones, corazones. Y comentando ustedes. Comentando. Mira la abuelita. Toda una modelo, no? Con sus nuevas pantuflas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Hay más. Todavía hay más. ¿Qué opinan de sus pantuflas? ¿Qué opinan de sus pantuflas? Sí. ¿Qué opinan de sus pantuflas? Sí. Ahora mi mamá dice que tengo suficiente. Ahora yo. Le dije ok, está bien. No hay problemas. ¿Qué opinan de sus pantuflas? Sí. Sí. De silbio. Sí. Sí. No sé. 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 Si va con pap escas. No sé. O solo sé. Sí. Mi abuelita dice... Todavía hay ongoing tiempo de tomar. Tiene que ser las cinco de la tarde, dice. Para... Para ... tomar. Lo просто. Esto es para mí. ¿Oh, sí? Sí. Erаюсь. ¿Qué también? Mamá Justina de David y Reina. ¡Wua! ¡Ok! Esto es para mi mamá. A ver, ¿qué le dieron? ¡Wow! ¡A ver qué le dieron! ¡Vamos a ver! ¡A ver qué le dieron! ¡Vamos a ver! Mi abuelita va a jalar. No, no puede jalar. No, no, no. No patrzę tu babciu. Patrzę tu. Tu na razie. ¡A ver qué es! ¡Wow! ¡Somte que se special! Ojej. Pytajom się tutaj, czy jeszcze majtki ci mają kupić. No, no. No, mam tyle, że... Ya no tienen que comprarle calzones a mi abuelita. ¡Wow! Este es un... Este es un brush, ¿cómo se dice? Una escoba para que se lave todo, hasta con escoba. ¡Thank you so much! Se va a lavar todo con escoba. Cuando se va a estar haciendo sus baños, se va a lavar todo, hasta con una escoba. ¿Qué opinan de todo? David y Reina. Y Reina. Sí. Thank you so much, David y Reina. Regina, Regina. Thank you. Tenemos... Solo se quedaron tres cosas más. ¡Oh, pies! ¡Oh, pies! Estos pantalones, sí, son de Laura. Laura me compró estos. ¡Oh, pies! ¡Pokájte moje spodnie! No, Laura me compró, porque... Ella me pidió mi talla y todo, ok? ¡Mmm! ¡Wow! No, ya sé, ya sé, ya ya sé, ya sé, ya sé quién es. ¡Oh! Porque ella lo escribió en polaco. ¡Pokájte spodnie aquí, con él! ¡No, esto me compró pantalones. Ok. ¡Sí! No, tártico. Bien chupitos. Bien chupitos. ¿Ya llevan sotoyas? Pocas. Mi hermano va a averiguar. Guau. 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 ¿Qué es? ¿Tequila o es vodka? Tequila. Marta Juárez. Muchas gracias. ¿Pero qué tipo de... ¿Es rascuache esta tequila o es buena? Comenten ustedes. Comenten. Nunca había yo visto una así. ¿Es buena o es rascuache? Comenten todos. Comenten. Comenten, comenten. Y compartan todos. Compartan. Llegando y compartiendo. Llegando y comentando. Es un... Guau. Tequila. Entonces es hovay barcubieras. Ya lo escondió. Bien interesada, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué es lo que está haciendo? Oh, Rosario Erasso. Ay, Rosario, muchas gracias. Mira, esto es bien empacado. Nunca he probado esta. Creo que se ve buena, pero quién sabe cómo sabe. Vamos a ver. A veces lo caro sabe feo. En cuestión de tequila. A veces las más baratas saben muy, muy ricas. Guau. ¿No? ¿Puedes a que escribir? Así. Así. Y también tenemos nosotros... ...chocolates. No, no, chocolates. Chocolates. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chocolates. muchas gracias yo creo que estos son de costco si y que más hay allá soy este ya no hay wow wow suscríbanse ustedes todos a mi único canal del youtube fr adam cotas videos no hay videos en facebook que vas a encontrar en youtube en youtube hay muchos videos que no vas a encontrar en facebook suscríbanse ahorita mismo fr adam cotas videos y pónganle un like sigan a mi única página oficial del facebook adam cotas con la flechita azul y 2.9 millones de seguidores ahorita mismo sigan y compartan llegando y compartiendo muchos de ustedes no me quieren animar porque no han compartido este vídeo y yo no sé por qué no sean tan gachos compartan todos compartan llegando y compartiendo y ya fiesta de la virgen de guadalupe desde el sábado 10 de diciembre domingo 11 de diciembre y el lunes 12 de diciembre para estar con mi abuelita mi mamá y conmigo en la iglesia de la divina misericordia 38 44 meadows lane en las vegas este viernes 18 de noviembre tengo una misa de sanación y liberación a las 6 pm y el sábado 19 de noviembre a las 4 pm misa de sanación y liberación vengan todos todo este fin de semana también el 20 de noviembre celebro yo cinco misas cada domingo aquí en las vegas en la iglesia de la divina misericordia 38 44 meadows lane en las vegas celebró bodas quinceañeras bautizos bodas por el civil no se tienen que casar por el civil en otros lados ustedes yo los caso por las dos leyes por la iglesia y por el civil por la tercera ley de mensos se casan ustedes obviamente si quieren chistes comenten ustedes comenten y caras de reír caras de reír si quieren un chiste ahorita caras de reír caras de reír y corazones si les gustó este vídeo anímenme ustedes anímenme háblennos a la oficina de la iglesia con sus preguntas sobre bautizos si no les han querido bautizar en california en arizona en otros lados traiganme sus hijos 702-331-3352 702-331-3352 el teléfono de la iglesia hablen hablen ustedes hablen 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 y comenten todos y vengan vengan todos a conocerme no me traigan cosas yo no ocupo nada no me traigan dinero el regalo son ustedes ustedes son mi más grande regalo y miren lo que más lo más importante el culi papel muchas gracias muchas muchas gracias saludos a todos aquí vamos a seguir conviviendo y con bebiendo con viviendo y con bebiendo miren muchas gracias a todos ustedes y compartiendo todos compartiendo llegando y compartiendo llegando y felicitando llegando y saludando llegando y comentando y compartiendo hello hello tienen que comentar tienen que comentar todos dejando sus comentarios corazones caras de reír y todos quienes se han suscrito a mi único canal del youtube fr adam cotas vídeos suscríbanse ustedes ahorita mismo allá hay muchos vídeos como la misa de ayer no está en facebook está en youtube fr adam cotas vídeos tienen que ir allá hay muchos vídeos de cocinar y comenten que les gustaría les gustaría que yo les subiera recetas de comida polaca de mi mamá y mi abuelita cocinando no quiero enseñarles a mi abuelita sacando cosas estaba miren está contando wow está contando miren que está viendo los números ella no sabe leer y escribir pero sabe los números para el dinero es muy buena ella sí no 50 a u chievi mam tam 50 co mi chłop tak mi no starszy takie już mas 200 to dużo ooo ooo no to se schoaj no to ja se schoaj a z powrotem schoaj do biustonos tak do biustonos ja pewnie na szczęście ooo 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 i dziękuję bardzo i dziękuję bardzo